Un sistema de trabajo creado por las autoridades de la provincia de Mayabeque en el municipio de Batabanó prevé la organización de tareas indispensables que propicien el ordenamiento territorial de surgidero de Batabanó afectado por el ascenso del nivel del mar y los eventos meteorológicos severos. Hay zonas que tienen que ser reubicadas hacia lugares más seguros, pero otras no, sencillamente lo que hay que hacer es un cambio de uso de esas localidades es la problemática de las características constructivas, las edificaciones que en esos territorios se vayan a ejecutar. Las instituciones de la salud, los servicios, la gastronomía, la recogida de los desechos sólidos y la limpieza de la red hidrosanitaria son acciones en las cuales se trabaja y que favorecen un mejor entorno. Hoy se trabaja fuertemente en lo que considero que es la situación más compleja, que hoy tiene el surgidero de Batabanó, que es en el tema de las conexiones tanto hidráulicas como sanitarias. A pesar de que ya hoy se viene accionando con las tapas de los mismos, pero que es una solución poblativa, no que sea una solución definitiva de las acciones que estamos haciendo. Casi todos los fines de semana recongen los escombros, van recogiendo las hierbas, lo que pienso que sí que todavía falta mucho para hacer. Nosotros como población tenemos que tener una disciplina, también porque a veces nosotros somos indisciplinados también, muchas veces, y contribuimos a que el surgidero esté así. Muchas de las acciones no pueden tener una respuesta inmediata porque requieren de esfuerzos y recursos que no siempre están disponibles, pero el trabajo que hoy se realiza merece la confianza de todos. En Mayabeque, Lian Nezoto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.